muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie de Resident Evil Revelations aquí estamos en el hall del barco completamente cerca de nuestro destino mira hay una caja de armas cerca bueno saberlo vamos a movernos a ver qué encontramos en esta nueva zona esto está abierto cuidado no me fío de un cacho vaya escalera que sube hemos subido un piso arriba un poco por aquí qué elegancia en este barco vale nosotros vinimos por esa y hemos cogido esta y esta vamos a revisarlo todo hay algunos cuadros curiosos mira una puerta con un cartel que es está cerrada en la valla hay una marca de una boya vale a ver qué dice aquí nota dejada frente a la sala de comunicaciones de emergencia este es nuestro objetivo hay un mensaje en la puerta está la sala de comunicaciones de emergencia nadie entra sin mi permiso y menos sin mi llave si quieres entrar pena buscarme al sitio de siempre en la cubierta de paseo tu oficial de comunicaciones abajo hay un mensaje manuscrito vaya mierda el barco está hasta arriba de bichos y monstruos voy al paseo al menos allí habrá comida si alguien sigue con vida podemos vernos allí ya sabes dónde estoy no voy a salir de aquí eso te lo prometo espero no ser el único superviviente tu amistoso oficial de comunicaciones muy bien llave de la sala común vale a ver aquí tampoco abajo se puede bajar sí pero por la única escalera que hay cafetería una cafetería el restaurante vamos a donde hemos estado antes vamos a bajar abajo primero a ver qué hay por aquí a ver detectas algo del vale esos son ascensores una huella vale está la puerta de el casino tiene casi un en todo el barco increíble lujo a tope se han gastado la pasta aquí qué barco tan bonito estaría bien ir a bordo sin todos esos monstruos pues sí aquí habrá otra huella no bueno parece que puedo entrar por ahí abajo y arriba hay un tercer piso que no mira vamos a empezar por abajo si no nos vuelve unos locos esto es muy grande que esto pone aquí promenade qué sorpresas hay ese ruido mayday dice que se ha servido macho mayday decía cartuchos de escopeta la persiana está cerrada vale por aquí no puedo pasar de momento tengo que encontrar algo que me permite abrir las persianas de algún sitio alguna sala de control o algo así mira una puerta no hay ninguna de las no la parada de atrás oye he mirado un escáner vale a ver vaya si esto es munición para el francotirador ¿no? munición del rifle rifle que no tengo por cierto a ver guardan ha fallado parece que hemos encontrado la cubierta de paseo si la cubierta de paseo claro esto esta mejora que le he puesto a la pistola la convierte en una especie de ametralladora pero se me va a chupar toda la munición exagerado a ver a ver ahí viene nuestro amigo ¿quién dice eso macho? hay monstruos echando en cada esquina claro no hemos encontrado ni un superviviente me está marcando aquí el queen senoria mira a ver vale antes de entrar ahí a ver abajo eso que es piezas de personalización vale ahora le he hecho un mistazo mira morral de munición de escopeta oh y esto es la llave de la boya que no tengo que rabia me da vale nada por aquí ¿no? voy a ver esas piezas de personalización a ver que le podemos poner a nuestra querida escopeta cadencia de tiro esto si nos va a venir muy bien por cierto no me ha tenido ni a convencer la mejora que le hemos hecho así que dos explosiones por tiro de una atacada no lo siento pero no eso lo único que voy a hacer es beberse toda la munición vale vamos a meterle cadencia de tiro eso es retiro el daño vamos a la pistola cambio el daño uno por el dos eso es y ahora en la escopeta le aumento el daño la escopeta es la que tiene que hacer pupita vamos por aquí nos ha hecho un guardado a ver que son esos ruidos cien pa' rir no 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 lo siento pero de momento no abro voy a mirar a ver que cositas hay por aquí mira munición de la escopeta aquí hay una planta aquí hay una planta no puedo cogerla puede estar en la vale la tucha de la escopeta me está dando mucha munición de fusil pero no vale de nada porque no tengo fusil vale la puerta de la huella no tengo llave la tendrá el colega seguro o sea que me voy a tener que dar caña con él y aquí recuerdo que se podía buscar algo aquí no está mal encaminado medición de pistola 40 disparos de escopeta espero tumbarlo vamos a ver a ver que es lo que se hace dios bueno vamos a dejar que se acerque vaya no le he dado a ver que hay aquí que hay aquí medición para la pistola vendrá el nuestro amigo bueno pues si viene como estoy encerrado te vas a comer un petado un abrazo que te vas a llevar no me digas que no le he dado que no hay abrazos cariñoso vamos a llevar el cariñoso a este a ver toda la caraña que hay ahí venga vamos a correr vale vamos a correr no sé dónde está en nuestro amigo pues aquí pues nada vamos a explotarle el vidrio en este espérate que tengo eso es ahí sí que le he cajado toma colega hay que saber muy bien cuándo tirar los cebos eh vaya tiene tienes ahí me he cajado muy buena esa aparta 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 joder machos que mucha banda tío me tengo que quitar toda la banda que hay esos capullos tío ahí va mira si puedo ahorrar toda la munición posible de escopeta aquí no hay nada mal ¿no? sí sí hay a ver que es rápido toma ciego oh te ha gustado ¿eh? sabroso vergüenza vamos Parker no se te está viendo con ganas macho dispara ahí como si nos hubiera mañana venga joder con los abrazos no se te está viendo con ganas si es que no valen los judías aquí vosotros tan deagolfos es una tontería tomar abrazo el problema es que no dejan de salir de bichos de esos tío no son de esos puñeteros cuidao la virgen la de tiros que le estoy metiendo al bicho ¿eh? ¡ay! lo he tirado vale corre es que son esos puñeteros que te lanzan me voy a ir con el parker que me cubra vamos parker cubre eso lo me llevo no, no calcula no calcula nada bien acumular ahí eso es ¿me lo dices o me lo cuentas? la virgen bueno creo que ha dejado caer algo venga sale a llave de la boya vale bueno lo primero ¿es la llave de la sala de comunicaciones de emergencia? sí vámonos de este agujero eso iba a decir yo voy a ver porque no sé si me ha dejado cosas a ver vale por aquí nada ¿cómo se me ha bebido el condenado toda la munición de la escopeta? aquí hay un diario diario del oficial de comunicaciones día 1 tomé la decisión correcta al venir al paseo tengo comida y bebida para mucho tiempo aún no oigo esas cosas de fuera arañando mi puerta y buscando presas lo siento pero no entrarán no sé si queda alguien más vivo pero sé que voy a salir bien de esta bueno mierda esas cosas han entrado por los conductos del aire por suerte he acabado con ellas antes de que pudieran causar daños graves he entrenado duro por suerte estaba arriba cuando ha pasado se acabó de dormir a pierna suelta tras la fiesta sorpresa de ayer no he podido dormir ni un solo momento ni un momento los nervios me están consumiendo ojalá hubiera alguien más aquí un día agotador no me siento bien más me vale no enfermar no debería moverme tengo que guardar energía aguantar un poco más creo que es el día 4 tengo fiebre espero que esos monstruos no me encuentren así me siento fatal estoy infectado o es un mero resfriado tengo un buen chichón duele ojalá tuviera con quien hablar estoy solo cuántos días han pasado he encontrado con quien hablar soy feliz es gracioso cuenta chistes muchos son graciosos río río su rostro demasiado cerca en mi rostro también él lo piensa no hay sitio para moverse tuve una pelea quería toda la comida comía sangre buena carne rica vi su rostro mascando comiendo no hay carne para mí parecía rica su cabeza parecía sagrosa ayuda no puedo moverme atrapado yo no yo quien soy yo ayuda por favor ayuda socorro socorro bueno aquí ya se le va totalmente la almendras vale 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 bueno venga vamos a bajar abajo cuidado por coger aquí algo de munición de pistola se la ha bebido casi toda la munición de la pistola vaya vaya con el amigo bueno la llave de la boya la puedo abrir ahora aquí vale para salir a esta zona vale salgo a esta zona y aquí no hay nada vale se va a encontrar el rifle a ver dónde me lleva esto un ascensor debe estar bloqueado ajajá vale vamos a ver a ver es ahí es ahí no aquí hay que poner otra vale vale es ahí es ahí es ahí perfecto abierto había una puerta atrás que podía abrir con la con la llave de la boya puente cubierta de prueba puente puente porque aquí había una creo que había una una puerta que podía abrir claro este es el ascensor que da el puente la llave de la boya era es que no lo recuerdo bueno no cuesta nada mirarlo en un momento mira llevo la planta verde que ahora me viene muy bien vale estas dos puertas estaban abiertas la llave del timón y la otra se podía abrir vale pues parece aquí no había ninguna puerta para abrir no es que me dejé una llave una una puerta una puerta de boya pero aquí tampoco no es aquí tengo que coger el ascensor de vuelta vamos el bicho es el Mayday el es oficial oficial de no sé qué era me ha costado cuando veáis esto el vídeo estará editado pero me mató el condenado vamos a la cubierta o en la cubierta de paseo era donde estaba la llave la puerta de la boya bueno a ver dónde estoy que me centre yo esta zona no la he visto otra tarjeta ahí vale cartuchos de escopeta vale más cartuchos de escopeta genial vale 17 muy bien a ver aquí hay algo sí por aquí hay algo en algún sitio a ver ahí ojero munición de man jaja hierba verde ya me puedo llevar a hierba verde bien aladas estupendo cuando un montón de munición claro me ha dejado seco vale caja fuerte colector de tarjetas necesito urgente encontrar la maldita tarjeta aquí no puedo hacer nada de momento no hay nada más por aquí vale esta es la cubierta de prueba pero aquí no puedo hacer absolutamente nada más pues media vuelta cubierta de paseo voy a revisar a ver si pero aquí no detecta nada ahí está la munición del rifle pero no me va a dejar cogerla voy hasta arriba se ha se ha oído algo por ahí ¿no? un oído al fondo esta escalera pues yo vine espérate a ver a ver si puedo abrirla no vale aquí es donde pudimos hacer la mejora la escopeta por aquí mira a ver que tenemos vale por ahí me puedo dejar caer por aquí espero que el equipo de esa sala funcione no se esgace y tus miedos tienden a convertirse en realidad vale allí estaba la sala esa no podía hacer nada toco bloco aquí aquí no habrá nada ¿no? no bueno volvemos aquí a esta especie de salón central vamos a llamarlo salón central vaya disculpadme un segundo chicos bueno ya estoy de vuelta había el cartero que me traía un paquete siempre me pillas grabando el condenado bueno la cartera mejor dicho porque es una mujer la que me trae los paquetes bueno vamos por aquí que es donde nos indica ahí esa puerta vale llego de la boya antes de entrar ahí un segundo porque en el capítulo anterior se nos olvidó explorar esta zona esta zona vale vamos para arriba que había un nivel más vale como como nos bajó la munición con nuestro amigo el Mayday eh vale parece que aquí no hay nada eh a ver parece que esto es una puerta que va sube todavía más no sí otra puerta más ¿qué pone? solarium o venga abrimos uy que poco me gusta eso que poco me gusta lectura completada que poco me gusta eso que poco me gusta eh bueno voy a mirar a ver taquillas condición para la pistola muy bien plantita estoy hasta arriba me la puedo llevar vale ahí no me ha dado el objeto curativo pues esto era anteriormente antiguamente mejor dicho o anteriormente sí la verdad pues la piscina del crucero ¿no? que además es cubierta por lo que veo y ahora es de todo menos mira de todo menos apetecible darse un baño en esa piscina a ver vamos a ver vale hay que dejarle ahí este ahí este ahí este ahí vale ese ahí ahora vale esperamos un segundo lo puedo mover ahí sí vale vale tengo tres ese tiene que estar ese no ese no ah vale ya lo pillo vale 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 este para acá este para acá y este para acá ahora este para acá ese para acá ese ahí ese ahí ese ahí y este ahí bingo un cuadrado vamos a ver esto que demonios es depurar la piscina ya pero el depurar la piscina seguramente me van a salir 300.000 bichos venga me la juego pieza de personalización y un texto espero que no sea muy largo 5 vale hay notas escritas a mano en la columna comentarios del informe 25 de marzo había una especie de percebes pegados al fondo de la piscina no sé de dónde han salido tened cuidado con ellos 30 de marzo los percebes se han vuelto a aparecer y parece que se agrupan para formar una colonia son algo raros quizás se trate de una nueva especie 10 de abril parece que la cañería que distribuye el agua está dañada ya la han arreglado pero podría haber quedado contaminada al encargado de seguridad no se le veía muy contento quizás los daños tengan algo que ver con los percebes 12 de abril una cosa está clara no se trata de una nueva especie de percebes ahí termina el informe un francotirador sí, 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 sí esto me gusta mucho hay que poner este arma a prueba bueno, ahora es cuando me van a salir todos estos bicharracos antes de nada puedo seguir analizando comentario lleno no me deja analizar vale, pues más tarde volveremos pero ya tengo otro arma que es lo importante bueno, voy a probar a hacer una cosa que a lo mejor puede parecer un poco tonta bueno, voy a probar con la pistola a ver qué pasa si paro el bicho este no, pues es que he tirado balas muy bien a ver, estamos otra vez aquí ahora ya sí que tengo que continuar por esa condenada puerta no funciona bueno, pues bajemos la escalera está vale, allí voy a dar la vuelta voy a mirar por esta zona porque no miré aquí no hay nada, ¿verdad? no muchos cuadros aquí, eh pero ninguno me deja asaminarlo no hay nada, por aquí no hay nada, por aquí a ver por aquí tenemos que dar toda la vuelta hasta aquella puerta del otro lado por aquí parece que llegamos tarde ¿de qué estás hablando? criaturas ignorantes que aún no sabéis de nosotros eh, vosotros mirad nuestro amiguito enmascarado mas si mis palabras han de ser la simiente que de frutos de infamia a este traidor de muerto a la par podrás comprobar que lloro y hablo ignoro yo quién eres y en qué forma has llegado hasta aquí el mundo está en nuestras manos este es el virus de abis y podemos infectar una quinta parte del agua del planeta transforma pececitos en tiburones calla incluso un niño sabría qué va a suceder ahora somos Veltro los vengadores de las profundidades de Luciano así que este es nuestro hombre sabía que era de Veltro abandonad toda esperanza vosotros que entráis aquí abandonad toda esperanza creo que eso es de Dante envíe un equipo al aeropuerto Balcón en Maki busque algo relacionado con este barco sí, recibido enviaré a Quint y aquí ¿qué? vosotros dos poneos en marcha yo, yo detesto la nieve y la nieve te detesta a ti encontrad todo lo que podáis sobre Veltro no veo nada y yo que pensaba que el Mediterráneo era como un lago grande ten paciencia buscar un barco en el mar es como buscar una aguja en un paja no me digas pero eso no resuelve el problema ¿eh? ¿estás escuchando lo que digo? te encontraremos, Jill te lo prometo bueno amigos, pues nada capítulo finalizado que me han matado tres veces por lo menos el bicho ese de Mayday, Mayday y otra vez de las veces me ha matado un bicho normal no me había matado hasta ahora ninguna vez y en este capítulo he muerto cuatro veces bueno pues nada más la serie sigue adelante espero que os esté gustando quedan cositas por todavía todavía queda mucha serie por delante y nada más yo me despido aquí espero que os haya gustado el capítulo os mando un saludo nos seguimos viendo por el canal cuidados pues vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.